Había una vez un zorro que era muy astuto. Solía obtener su comida con trucos sin mucho trabajo. Ese zorro una vez se sentó a las orillas de un río y comenzó a llorar mucho. Escuchando al zorro llorar, salieron todos los cangrejos que vivían en las madrigueras. Se acercaron al zorro y le preguntaron. ¿Por qué lloras tanto? Entonces el zorro respondió. ¡Oh no! ¿Qué puedo decir de mis problemas? Los zorros de la manada me echaron del bosque. Respondió mientras lloraba. Entonces el cangrejo con lástima preguntó. ¿Por qué te han echado? Entonces el zorro actuando triste dijo. La manada ha planeado comerlos a todos. Me opuse a ellos y los detuve para que no lo hicieran. Aún no entiendo cómo pensaban matar y comer buenos seres como ustedes. Entonces los cangrejos le dijeron al zorro. ¡Oh no! ¿Ocurrió así? ¿A dónde irás ahora? El zorro llorando, escuchando esto, dijo con tristeza. No lo sé, pero debería buscar algo de trabajo. Dijo el zorro inocentemente. Entonces todos los cangrejos pensaron juntos. Este zorro está en problemas porque pensaba salvarnos. ¡Lo ayudaremos! Así lo decidieron y le dijeron al zorro. ¡Serás nuestra guardia a partir de hoy! El zorro aceptó felizmente. Comenzó a vivir con los cangrejos y comenzó a recitarles historias y diversos hechos. E hizo que los cangrejos sonrieran y fueran felices. Había mucha luz, pues era una noche de luna llena. Toda la orilla del río brillaba con la luz de la luna. El zorro luego se acercó a los cangrejos y les preguntó. Amigos, ¿alguna vez han tomado un paseo a la luz de la luna? Entonces el zorro los alentó, diciendo que sería genial tomar un paseo. Entonces todos los cangrejos le respondieron. ¡Nunca habíamos estado en ningún otro lugar por miedo a salir de nuestras madrigueras! Entonces el zorro dijo. No tiene nada que temer. Yo lo llevaré. Agregó el zorro asegurando. ¿Cuál es el miedo cuando estoy aquí? Como lo dijo, todos los cangrejos comenzaron a cabalgar a la luz de la luna junto al zorro. El zorro de repente comenzó a chillar después de caminar a cierta distancia. Mientras todos los cangrejos veían con sorpresa por qué el zorro chillaba así, todos los zorros de la manada llegaron y se lanzaron sobre los cangrejos. Todos los cangrejos se asustaron y comenzaron a correr, pero todos los zorros se apoderaron de los cangrejos y se los comieron. Algunos cangrejos de alguna manera lograron escapar con gran dificultad y regresaron a sus madrigueras. Se sentían muy tristes pensando en el plan del zorro astuto. Por lo tanto, hemos de aprender que es peligroso hacer amistades con personas malas. ¡Gracias!